Bernardo Cueto Riestra, desde la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, nos informa que se reconoció la belleza e identidad de los 132 pueblos mágicos de México y el Caribe Mexicano, resalta con Bacalar, donde se encuentra la maravillosa laguna de los Siete Colores, Tulum, con sus majestuosas zonas arqueológicas, e Isla Mujeres, con el imponente mar azul turquesa.